Muy buenas Kraken, soy Akiles Magno y estamos en un nuevo vídeo de RAS En la compañía de WIDA, Lorda Maso, Yoko, Spinete, Héctor, etc, etc No sé si hay alguien más, la verdad, no me acuerdo Porque este vídeo está grabado de cuando yo empecé a jugar a RAS Vamos a hacer un Raideaco Ninja, gracias a que WIDA puso en el chat Shariaol WIDA y un pobre diablo cogió y lo escribió Y ya teníamos vía libre, WIDA podía abrir cualquier puerta Gracias a que le había compartido todo, todo, todo ¿Qué pasará en este Raideo? Por cierto, si alguien quiere jugar en el servidor que yo juego habitualmente Se llama Guerra de Quarris Es uno de los mejores servidores que hay ahora mismo en RAS Así que os invito a jugar ahí, dentro vídeo Ya estamos arriba Spinete is already about to teleport Sí, sí, ahora te aviso Están en los arbustos, que hijo No, 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 hay uno en la roca detrás Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Se ha ido para allá, se ha ido para allá, eh, para adelante, por la orilla Se ha ido por la orilla, para el otro lado, para la izquierda, Yoko Para la izquierda de Yoko Se habrá metido por detrás de los muros Vale, vale Se habrá dado la vuelta a la casa ¿Dónde, dónde, dónde? Está ahí ¿Dónde? Está un don, en realidad Sí, lo he visto Mira, mira, está ahí, lo he visto, lo he visto ¿Qué está ahí? No se ve, se ve el disparo, pero no se ve el tío Sí, sí, yo lo he visto Se ve el disparo Yo lo he visto, eh Se va a matar Que me robaron el ancho en tu marcha Cuidado, Yoko, cuidado Estáis, estáis muy expuestos Yoko la he dado Le han dado ¿Te han dado? ¿Te has caído fuera? No, dentro, dentro Aquí estamos mal, eh Aquí estamos mal, eh No los veo, eh No los veo, tío No ¿A quién han matado? ¿Estáis en el techo de la casa? Sí, 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 sí Vale, vale Le he metido, le he metido, le he metido ¿Lo he matado? ¿Lo he tirado? Ahora sí lo he tirado Ahora sí lo he tirado Queda uno Cuidado, cuidado Abajo, abajo, abajo Está debajo, justo Venga, venga, venga A donde, tínete ¡Uh, hay otro más! ¡Hay tres! Somos todos, somos nosotros Ah, pues le he metido al otro ¿Lo has visto? ¿Se te ha cruzado que lo he metido? Están muertos Vale, vale, los dos muertos Yo no veo Tío, pues si el único no lleva a Vol, tío Toma Muerto, ¿no? Sí ¿Dónde coño disparáis? Joder, eso yo no lleva a Vol, tío Me cago en ¿Qué lleva ahí? Mira No tenemos Voy, voy, voy a meter Yo no sé dónde están mirando Vamos, vamos para allá Vamos, que yo no llevo No hago nada aquí Ah, vale Yo también No, pues no, joder Por aquí, por aquí hay un camino ¿Eh? Para la izquierda, para la izquierda ¿Qué pedazo mira tenéis, no? Una Franco Madre de Dios Mira, lo veo correr Ah, yo le disparo Muerto Muerto Buena Sí, 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 lo sabéis todos Por la izquierda he ido yo, eh Yo he cruzado el río ya, eh De matarlo Sí, sí, sí Muerto Madre mía Estos salían a farmear Y se han llevado la de su vida, ¿sabes? Headshot Aquí hay un horno, eh Hay un horno aquí a la izquierda Donde estoy yo, ¿me veis? Gente, esto se llama farmear personas ¿Me veis por aquí? A la izquierda Otro tío, otro que baja Que soy yo, que soy yo Cabeza Es que no me oí, eh Escuchad lo del horno Pues aquí hay un horno Donde estoy yo hay un horno Estoy subiendo Estoy subiendo, ¿me veis? Subiendo A la izquierda A ver, ¿qué hay? Yo voy solo Nada Habéis visto dónde estaba el otro tío Sigo, sigo Sí, sí, sí Eh, va equipado bien, eh Te curo, sí, sí Se ha estremitido en un juego ¿Qué es? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué máscara? Tiene... Eh, bolt, bolt Eh, ven, baja Dame, dame una bolt Dame una bolt Aquiles, baja El problema es que no voy a saber Baja, ¿dónde? ¿Dónde baja? Aquí, aquí Al otro cuerpo Aquí No sé dónde está Mira para atrás Yoko, no ¿Dónde está? Arriba, arriba Arriba, sí Como me ha dicho, baja ¿Esto que cae? ¿Esto que cae? ¿Esto que cae? ¿Esto que cae? Baja Pensé que estabas arriba Aquiles, perdón Vale, vale Coger la bolt La equipación, las balas Aquí Mucha gente Te voy a dejar todo esto en casa Ahora vengo, ¿vale? ¿Vamos para arriba o qué? ¿Quién falta? Cuidao, voy a poner una caja aquí, tío Ola, donde sea Para dejar cosas Meca, Lord, tío ¿A quién tengo delante? No veo el nombre Ay, creo yo No te preocupes Estoy estudiando Cuidado, disparo Héctor, Héctor Disparo, disparo A la izquierda Arriba a la izquierda ¿Estáis posados por aquí, Lord? Joder No, no, no ¿Te han matado? Quítate, quítate de ahí Quítate de ahí No sé No he matado, no Pero, no sé Pero esconderos Ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto Son dos, ¿eh? Son dos Le he metido, le he metido Le he metido, le he metido Lo he matado Lo he tirado, lo he tirado Lo he tirado Madre mía, no seré yo ¿Eh? ¿Hay otro? ¿Hay otro? Son dos, son dos ¿Tienes espalas de pistola, Lord? Eh, sí Algo tiene F*** Lo he reventado también Madre mía A los dos reventados Por hijos de perra Oh, hay otro, hay otro Son tres ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Es tú, Yoko? No me dispares No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no Lo he reventado ¡Vamos! Dale, dale, dale A la madera ¡La madera, la madera! La madera Levantado Han sacado la cabeza Por ahí, eh Ya está, ya te he aceptado Vale, vale Segura Sí, ya ha ido por la flecha Flecha, 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 flecha Flecha, flecha Se va, se va, eh A ver si se alta para abajo ¿Qué viste? Se ha tirado, se ha tirado eh Se ha tirado para abajo o no Se ahora lo ha metido abajo en la piedra de su casa Ya está todo destrozado No, se ha metido para abajo Esta es la casa abajo eh Hey yo men Voy a subirme a la roca Muchacho, abre la puerta hombre No tengo para hacer nada Está todo pagado ya Ahí está la roca ¡Calla, calla, calla! ¡Calla, calla! Está hablando, está hablando ¿Qué? ¿Qué? ¿Está por detrás o no? No, está dentro de la casa, dentro de la casa Mira como corren Cuidado, disparo, disparo, disparo Disparo, disparo, disparo Disparo, disparo, disparo A eso no disparo lejos eh ¿Quién está? ¿Quién está al lado de la roca? ¿Es uno de los nuestros? Claro, verá quién está Sí, es esto ¡Estor! ¿Pero qué haces ahí tío? ¡Madre mía! Cabrón, que poco más te mete un tiro Tiene hornos eh, venga a poner un C4 en la puerta y a tomar por culo Eh, están disparando tío Están disparando aquí eh Se ven a disparo eh Yo no sé dónde vienen Cuidado Héctor, no te quedes parado Si están disparando eh Si están disparando no sé de dónde tío Héctor, mira a ver si ves por ahí a alguien Uy, me va a cubrir por ahí Está gritando, que está gritando Pero vente más o menos para donde estamos nosotros y mira Mira, vente donde estamos nosotros y... ¿Quién está en la piedra? Eh, Héctor, Héctor ¿Se ha roto la puerta? Sí, 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 cuidado, cuidado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, ya está, ya está Mirar quién son, mirar quién son los que mataste No jodas Son los que habrán que... No, rápido Sacos Sacos de dormir Sí, depo... Mira, el que maté yo, depopulator Los sacos están en el segundo pie Ah, y son los que estaban subiendo la montaña ¡Cuidado, disparo, disparo, disparo! No os quedéis quietos Autorizarse en el armario No os quedéis quietos, eh ¿Has limpiado? Autorizarse en el armario ¿Has limpiado lista? ¿Dónde está el armario? ¡Cuidado! ¿Quién me está dando? ¡Hijoputa! ¡Casi me mata el cabrón! Le he metido por todo ¿Qué hijoputa? Estar atentos, estar atentos, eh ¿Quién lleve los T4 o que se vaya ya? Yo Lo llevo Pues vete... Vuelve para casa, yo creo, ¿no? Sí, 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 tira a Juan para casa Estar atentos Eh, 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 aquí Eh, pues poca broma, 4.000 de sulfuro, eh No puedo, no puedo porque estoy en una raid Me dicen que tengo que alejar 87 metros Me estoy curándome, eh Me estoy curándome, disparo, disparo, disparo Vámonos, vámonos, sígueme No, espera, espera, que me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Me estoy curando, tú Esperaros Espera, un segundo Voy Cubrid todo ese espinete Eh, viene alguien corriendo por ahí ¿Quién corre? El que está saliendo ese espinete, cubrid ese espinete Vámonos, 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 están disparando a la puerta, eh Disparate lejos Para la izquierda, salgo para la izquierda, eh Vale, vale, por donde hemos subido Salís, salís todos, salís todos para la izquierda Vale, vale, vale Yo creo que es por la hoguera, eh De la otra casa, eh, de abajo ¿Qué casa? La caída a la derecha La caída a la derecha Si, si, eh, esa casa donde disparo Más abajo Eres tú el que va primero, no? Si Vale, vale, vale ¿La habéis cogido todo? Si, si, si Cuidado que... Uy, que si me dais, hijo puta 8 metros A los arbustos si lo tiramos, venga Que yo llevo 4.000 de sufuro ¿Estáis bajando? En el árbol Baja, 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 Guida, baja ¿Qué hacemos con? El palo del cielo Gente, el otro día Guida, trole... Bueno, ayer troleó a un troleón en el chat Hay un comando que es Sareol Que si lo pones y el nombre de la persona Le compartes todo a esa persona ¿Qué dices? Y Guida, ayer lo puso por el chat Y alguien le compartió todo O sea, tiene acceso a su casa A sus... A sus códigos Todo, 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 todo Y... Veo que el mapa Así que vamos a hacer un raidio ninja Que los que le gustan a Quiles Ay, yo que soy un experto En el arc Venga, TPR todo Venga, vamos ¿Ya? Va Ahí va, Guida Otro Otro TPR Voy yo, venga No os quedeis parados, no os quedeis parados 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 Otro TPR Vale, te lo mando A Epiniti ¿Cómo se escribe eso? ¿Lo has aceptado? D-A-A-H Si Venga, estamos... En 30 segundos estamos ya... No tengo que hacer espacios Pero bueno, encogeremos Estamos todos, ¿no? Si, ya están todos Uh, un bafo por ahí, eh Pepinacos, eh ¿Estáis oyendo? Si, si Esa era nuestra casa No, no, no Para nuestra casa les iba a costar entrar, eh Ya estoy aquí, tú, pero ¿Dónde hemos salido? No, no hay casa, ni hay nada ¿Este es tu home o qué? Eh, no Este es el... El del pavo ¿Y la casa cuál es? ¿La casa es esa de ahí o qué? No, no sé No sé exactamente, sé más o menos A ver Pues claro, la primera es que puedes abrir la puerta, ¿sabes? Exacto Estar mirando a ver si vino a ir a alguien a meternos Esto, como cuando llegas borracho a casa y tienes que ir probando la cerradura Igual, igual 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 ¿Qué pasa? Que flipas, eh Hostia, espero que no sea... Espero que no sea... Estoy aprendiendo ¿La torre eso? ¿Vamos, la torre? Espero que no sea la raideada, eh Como sea la raideada ¡Vamooo! Es que... Es que estaba aquí de cerca, eh A ver Uy, como habéis llegado ahí Esta no es Hector Tienes que tener... Tienes que tener... Tienes que tener privilege, ¿no? Esta no es, ¿no? Esta no es, ¿no? Tenemos que tener todos privilege ¿A mí no me sale Willy ir aquí? O... O... O es que no lo pone Tienes que abrir la puerta Y nos deja pasar, ¿no? Dejadme un segundo Mirad la foto en el Steam Vale, vale Vale, cubridlo Porque está aquí parado Con la foto del Steam Ay, que casa más chula Hay una casa... De madera, ¿no? Esa no será aquella con las pinchos Pues... No será esa cueva de ahí Que se ha hecho escalera de incendio y todo Pero escúchame, no creo que este es muy lejos De donde hemos salido, ¿no? Es más para aquí, a ver Para allá es muy lejos, ¿no? Para aquí Te seguimos Por aquí, debe ser esta Pero que... Pero que... Pero que foto del Steam, tío ¿Tiene foto en el Steam? Que hizo una foto antes Esta es, chicos Pero es que hizo una foto y todo, tío Vamos a seguir... No, esto es... Es esta la cueva, ¿no? Muy bien Puta madre de gente Vamos a raider una cueva de gratis Siiii, Mike y yo Ábrete si el Samu Llegamos 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 Hemos dejado fuera a los demás Ábrele, ábrele Ábrele Ah, no, si podemos abrir nosotros o no No, no, no Solo puedo yo Solo compartir conmigo Vaya raideo le vamos a hacer ninja, eh Fuuu Venga, vamos Madre mía Voy a... Voy a poner a de off No, a de... A de... 30 segundos en cada puerta No, no, abra, no abras tú ¿Quién eres? No Nada, tú no tienes permisos, Aquiles Yo me pruebo por si acaso Ya que acepto la contraseña No, no A ver, no No la liemos Pero si me harían, no Abierto ¿En serio? ¿Qué es esto? Solo tiene el Q Mira, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Quitar, quitar, quitar Tiene algo aquí Dios Aquí no tiene nada Que me quedas fuera Que me... Subo, quiero subir, quiero subir Quiero subir, quiero subir Es el primero Ah, horno, horno Tiene 1.500 de mena de metal aquí Tiene 1.500 de mena de metal aquí Dejadame verlo, eh Venga, ir subiendo todos 1.500 de mena de metal en los de la derecha Y aquí... Y aquí a la derecha podéis ver Ah, mira todas las puertas que hay aquí arriba Abre, abre puertas Mira, ahí está aquí Mira, ahí está aquí El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo ¿Le puedo saquear? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? A ver, dejadame verlo Tiene dos armas Tiene dos armas, ¿o no? Coño, que no veo No tiene nada Al revés No se puede ver, tío Estamos todos aquí Pobrecito, escuchad A ver, a ver esta puerta Coged... Coged lo necesario No, pero dejad que lo vea lo que hay, ¿no? No cojáis nada Lo necesario, ¿no? No hay nada, tío No tiene nada No, 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 no Que pobrecito Pero si es pobre, si no tiene nada Sí Dos LR 300 para la saca Toma, venga Mira, mira Es la cabeza de lobo Esa me la quedo Me la quedo la cabeza de lobo Toma, toma 20 cal de azufre Pero estáis cogiendo... Uh, mira todas las armas que tiene, tú A la izquierda Arriba a la izquierda, tío Mira todas las armas que tiene Venga, mirad en los peña 20 cal de azufre 48.000 de piedra A ver, dejadme que vea ¿Dónde está? Arriba a la izquierda ¿Arriba a la izquierda? Dejale la piedra, tío Pobrecito Madre mía, tío Mira, 20.000 de sulfuro casi, tú Por la piedra no lo hemos pasado nosotros Madre si... Madre mía, tú Por la piedra no lo hemos pasado nosotros, tío Pobrecito Yo quiero algo Sí, más para arriba Coged armas Coged armas de aquí, tú Habéis saqueado todo ¿Armas de dónde? Tacho, mira todas las armas que hay abajo a la derecha, tú En el de abajo a la derecha En el baúl de abajo a la derecha En el baúl de abajo a la derecha Nada, esto es de campeón, ¿no? Mira, aquí hay otro tío, eh Sí, 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 sí Madre mía, mira Y arriba, ¿qué hay? Ahí está, es el techo Ya está Mira en el baúl de abajo a la derecha Ahí hay armas Cógete esto o alguna si quieres A ver Cierra, cierra la puerta, tú ¿Hay algo que me puedas seguir para construir? Eh, pues de todo Madre mía, tú Esto es un rayo ninja en condiciones, eh Pero vamos El mítico, mítico Madre mía, esto es épico Épico Tío, cámbiale, ¿le puedes cambiar el código? No, no, si da igual Si es que tiene permiso, aunque él lo cambien Pero me refiero para nosotros Para sabidlo No, 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 no No, que no No, ahí está Como nos vamos a quedar, tío Esperate, déjame que vea estos de la izquierda Donde está Espinete A ver, Espinete, ¿habéis cogido aquí? ¿Dónde estás tú? ¿Tenéis las cosas ya? No Yo sí Aquí no hay nada, ¿no? En estos baúles Estoy mirando, coño, un disparacohete Un disparacohete Un disparacohete Abre, abre, abre ahí, Héctor Déjame verlo Que no he visto las armas Déjame ver las armas, Héctor Te lo doy Coge el lanzacohete ahora Si, lo que quiero es verlo Nada más No, pero cógelo, sí, ya Cógelo El lanzacohete Hay lanzallamas también Pero escúchame Que estamos aquí Le dejamos las puertas de par en par Se cierra Arriba hay un tío Dejadme que vea quien hay arriba Que hay arriba, no hay nada No, no hay nada Se me pilló la escopeta Como quisiera Bueno, ahora me... Abre mi huida ahora Que quiero ver el paisaje solamente Si ahora se me cae la... La conexión Me cago en... ¿Dónde quieres... ¿Dónde quieres que te abra? Arriba, arriba, arriba Que quiero ver el paisaje También coja esta calabaza Que me sobraba Se la has tirado la cabeza Un poco más... Lo chafas ahí Le dejamos las armas a esta hermana Mira, una bolestable Me la quedo, no está guapa Ahora Si, yo cogí una bolestable Eh, pues no está tan mal la casa, eh Mira una diana Pa' aquí Madre mía, tú Ahora me disparan Eh, cabrones Perdón, perdón Me cago en la... Y digo, ahora me disparan Justo donde estoy subiendo Escúchame, tenemos que salir Tienes que tirar tu jodón, eh Si, venga Hay que pirarse No, llevate tú Llevas tú los Kals de Azufre, no? Habéis cogido armas Y aquí está el otro tío Los Kals de Azufre los lleve... 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 Los Kals de Azufre los lleve Guida y Agajo Abre que nos quedamos aquí cerrados ¿Dónde está Guida? En... En la segunda... En la planta del loot Cuida... Espera Importante es Azufre y... De primeras Vale, vale Esto todavía está cogiendo armas Me lo veo Vale, vale ¿Habéis cogido las balas, tío? Vamos a dejar las balas de pistola, ¿no? Estoy pillando aquí Láserle... A ver... A ver... Ha sido el botín más barato de la ciudad Cierra ahí las puertas Cierra las puertas que no se nos dé Guida Si tenemos que bajar nosotros también Como la cierre... Pero digo esta de aquí arriba Ah, vale, vale La de los baules Ala Madre mía ¿Lo grabaste, Guida? No, no lo he grabado yo Madre mía Lo puedes sacar del directo, eh Si quieres No, me refiero que lo que le hizo al tío Ah, no, no, no No, no, no No sé si que era para grabarlo Qué guapa esta bol, eh Mira el skin, tío, Aquiles ¿Tú tienes bol, Aquiles? Si, tengo un pa de bolas Venga, cierro ya Hostia, qué guapa Esa, ¿no? ¿Está guapa esta? ¿Está guapa? Chicos Cierro ya Sí, sí, arriba Eso está más abajo ¿El primero cierro arriba o qué? Sí, cierre, cierre Pues sí, ve cerrándome conforme vayan bajando Venga, bajaremos todos Cierra idea de ninja a los que le molan a Aquiles, eh Que hay una quarry aquí, eh ¿Qué dices? Venga Abre, abre, abre Vamos a verla ¿Dónde hay una...? ¿Afuera hay una quarry también en la casa? No, 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 aquí, aquí Dentro de la casa Ah, ya, ya, pero da igual Esa que se la queden, tío, pobrecillos Sí, dejaría que... Venga, venga, vamos, vamos afuera Ve abriendo puerta No, no, déjasela, déjasela Déjasela Déjala hoy Si con toda la... Yo con la... Con la munición que le he sacado ya... Le he quitado otra Le he quitado una... Le he quitado una... Una LR también Venga, fuera Toda fuera Toda fuera de la casa de cuidado Fuera, fuera Fuera de mi puta casa Fuera Perla